bueno compañeros estamos jugando a francisca o francisca es un juego de miedo en principio que me ha dado por keymalier recordad lo que siempre bueno que siempre no que me dan de vez en cuando juegos porque hay malier y este es un juego de miedo vale como es un juego de miedo se supone un terror suponía lo estoy grabando de noche de noche como estamos a las 3 de la madrugada por lo tanto no puedo hablarlo bastante alto como para que podáis notar que es un día normal no bueno también estoy algo más de la garganta vale de esto de tener el aire acondicionado porque hace un calor mortal el que por cierto voy a pagar ahora hace un calor mortal y tengo el aire acondicionado lo tal tengo más la garganta vale pero vamos a jugarlo así que vamos al día 1 bueno está completamente en inglés pero bueno hola mi nombre es mike y tengo 14 o sea que tengo 14 años voy al colegio pero ahora estoy en vacaciones la compañía de mis padres trabajan o sea se ha movido o sea se ha ido a otra ciudad así que me he tenido que mover con ellos desde que me moví a mi nueva casa he empezado a escuchar sonidos extraños y después de unos pocos días estoy empezando a sentir que alguien que hay alguien en casa y que me está mirando y no y cuando me mira y cuando miro a través de la ventana noto como no veo a alguien veo a la figura de alguien fuera es una chica y bueno era una chica madre y ayer ella dejó un regalo en nuestra puerta cuando lo cogí sí cuando lo cogí ella comenzó a seguirme al siguiente día nuestros vecinos no sé que no sé cuánto no sé cuánto vale no me dejes leerlo vale está hecho con unity oh kimchi vale cuando la chica esté cerca de ti o lejos de ti estoy seguro eh vale según lo lejos que esté eh tendrás un nivel de de miedo no eh tu miedo tu miedo se se pondrá al máximo cuando la chica comience a cantar eso es importante para mantener tu no no sé si si es que se va el miedo cuando la cuando la chica comienza a cantar o que o que aparece a tope es impo no es importante si es que cuando comienza a cantar es que estás en la mierda ok eh es importante mantener que tu tu miedo lejos de niveles críticos si no quieres tener miedo puedes cerrar tus ojos pero con tus ojos cerrados no podría o sea no podrás ver o escuchar nada para para cerrar tus ojos pulsa el derecho del ratón vale hay cámaras en cada en cada habitación puedes usarlas para ver qué está pasando en tu casa eh puedes mirar puedes mirar por las cámaras usando la tablet es mejor instalar cámaras que before you find the present o sea antes de encontrar antes de encontrar el regalo joder macho dejadme ya los tutoriales no por favor eh CMB no se lo que es para la tablet CMB ah el central del ratón puede ser aquí está vale hay cámaras vale 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 hay cámaras no me puedo no me puedo mover what que pasa los controles están mal los controles what están mal los controles what vale ahora están bien no sé eh tengo que instalar las cámaras me ha dicho antes de coger el regalo eres un niño de 14 años se supone porque porque pisas tan fuerte es por algo especial mides 90 kilos con 14 años o si y o sea mides 40 kilos pesas 40 kilos y mides 60 centímetros ok no en serio vale esas son las cámaras ok estas son las cámaras verdad si efectivamente vale puedo cogerla y llevármela vale vamos a poner una donde haya luz o sea donde pueda haber vamos a ponerla aquí donde está la maceta a ver como puedo yo elegir ah puedo elegir la rotación ahí si no vale hay que poner las cámaras lo primero lo primero son poner las cámaras vale vamos a abrir vale tú que estás la más alejada te voy a poner aquí y pues mirando para allá vale a ti te vamos a poner donde te vamos a poner arriba un momento voy a tener todas las luces encendidas vale es que no sé si se va a ver se supone que sí ¿no? en principio debería poder oh vaya 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 un poco más para acá ahí vamos a ver si no se ve vale y ya solo queda esta pero hay 5 cámaras pero solo puedo ver 4 what hay 5 cámaras pero solo puedo ver 4 ¿por qué? ¿dónde está el interruptor? ¿en serio no hay interruptor aquí? no se va a ver una puta mierda ahí a ver la cama de tus padres supongo ¿dónde está tu cuarto? este ¿no? bueno al menos a especero ¿vale? al menos a especero algo algo habrá que hacerle vale momento se supone que se que podía ver a través de la ventana habría dicho algo de ver por la ventana pero no sé un disco duro externo de clave y ratón inalámbrico no me hagas esto por favor tenía experiencias en ti voy a subir la sensibilidad un poco vamos a subirse algo mejor no sé por qué esa cámara no me deja verla sin más no me deja pero es muy raro esto pero es muy raro esto o sea se supone que ahora va a empezar a perseguirme ¿vale? o sea porque lo ha dicho y dice después de cogerla comenzó a perseguirme pero no sé yo a qué se refiere con eso vale el regalo está ahí ¿qué? las portas hacia adentro porfa no hay interruptor no sé muy bien a qué se refiere con que va a empezar a perseguirme personalmente no me gustan los jumpscares ¿vale? personalmente así que si sois sensibles con ese tipo de cosas ¿cojones? vale ahí está está ahí está ahí está ahí mírala ahí está no puedo ver a mí mismo esto esto es muy raro tío esto es muy muy raro game over what qué puta mierda es esta no lo entiendo no lo entiendo eso es a la niña esto es esto es el juego ¿ya? no, no, no no, no, en serio ya o sea, yo pongo cámara y aparece un maniquí de juego no, no sé no sé no sé ¿qué te parece si empiezo a dar vueltas en círculo? No, ¿verdad? ¿Porque llegas a niveles críticos de miedo o qué? No te cansas, parece No, pero esto es el juego Va en broma, ¿no? Es en broma O sea, es una broma El juego no es esto Esto es como... Como la broma inicial Es que tienes que jugar dos veces Para que aparezca el juego de verdad, ¿verdad? Es eso, ¿a que sí? ¿A qué es eso? ¿A qué es eso? ¿Y? Pues no, no es eso Bueno, compañeros Pues este juego es una puta mierda O sea, lo siento Ya está, lo siento Esperaba algo mejor Simplemente ¿Vale? O sea... Está menos de un euro ¿Vale? En Steam Comprendo que... Que no tenía que tener esperanzas ni nada Pero... Que lo siento Siento haber enseñado esto en el canal Lo voy a subir Porque me lo han dado porque mal Y ahora es como que hace falta que lo haga Que componer un tuit, ¿vale? Pero... Quiero mostraros esto, ¿vale? Esta es una buena forma de no hacer un juego ¿Vale? Este es un ejemplo, ¿vale? Ya sabéis Se inst... O sea... ¿Cómo era? Da igual Me va a decir una tontería Mejor me lo... Mejor me lo callo Esta es una buena forma Es un buen ejemplo De cómo no hacer un juego de miedo ¿Vale? Al principio bien Poner las cámaras y eso Vale Pero la niña ya no... Nada Es que... Lo siento Espero que... No creo que os haya gustado Pero yo que sé Por si algún motivo os ha gustado Que... Me alegro Vale Chao